Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tus labios de manzana Me dejo cortar los dos Vive el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi pelo Delgaditas de cintura Y a vueltaditas del pelo Dicen que el que poco pide Poco a poco aquí le da Si me quieres, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Te adeendo Lembre la luna, viva la luna, viva la Goodbye